Por el momento la verdad que está siendo muy buena, lo importante es conocernos un poco mejor. Al final las pretemporadas consisten en prepararte físicamente bien para el inicio de la temporada y crear un poco de complicidad entre nosotros para poder competir de la mejor manera posible. La verdad que estoy encantado, el recibimiento de los jugadores que ya estaban aquí, tanto del staff como todos los trabajadores del club, está siendo fantástico y es de agradecer. La verdad que está siendo muy positivo porque nos está intentando desde el primer día inculcar una manera de jugar que creo que se adapta muy bien a los jugadores que tenemos, creo que pone mucho esfuerzo en que entendamos todo lo que pide y la verdad que es de agradecer las ganas de trabajar que tiene el Miste y las ganas de hacerlo bien para el éxito del equipo es fundamental. Y a nivel personal la verdad que es una persona muy cercana, que siempre está pendiente de todos los jugadores y yo creo que puede ser una temporada de mucho éxito para todos. Yo creo que lo más importante es ir cada partido a ganar, creo que somos capaces de ganar a todos los partidos y eso va a marcar el objetivo final. Creo que en el fútbol a día de hoy todos los equipos pueden ganar a cualquiera y nosotros mediante el trabajo, la pretemporada que estamos haciendo, el conocernos un poco más podemos conseguir cosas muy importantes para el club y ojalá muchos éxitos.